Ey, que pacha aquí en otro Vídeo, reacción, mira Yo, mira, mira que hoy sale Cosas, mira que hoy sale mierda Porque hoy sale mierda en el sentido de que salen muchas cosas Pero la de Moraz Con Nicky Nicole Eh, no me la esperaba O sea, no, no me la esperaba, no me la esperaba Porque no me la esperaba, madre mía, Moraz con Nicky Nicole Pero esto, esto tiene que estar grabado desde Esto a lo mejor está grabado desde el año pasado De cuando vino Nicky Nicole aquí A Espanita Bueno, no, es de ahora Eh ¿Qué quieres que te diga? Yo es que no sé qué esperarme de esto O sea No me espero Flow Moraz, bueno a ver El Flow Moraz con Nicky Nicole seguramente quede bastante bien La verdad, más que un Flow Nicky Nicole con Moraz Pero bueno, hace mucho que no Que no reacciono a Moraz, la verdad Le tengo un poco perdido en el En el visor Le tengo un poco que no sé de dónde, qué está haciendo Ni nada Pero bueno, vamos a darle He dejado de pensar en lo que viví Ya no tengo más nada que perder ahí Solo con una razón Porque también, esto como se ha dado Porque Esta chica es de dale play Dale play Tampoco tiene mucho sentido Yo digo que es un Es un remix Es un remix de Nicky Nicole Afrobeat 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 Afrobeat, aquí decimos Afrobeat Afrobeat, oigo, oigo 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 cosita, tú sabes Oigo cosita de Afrobeat A ver si tengo razón A ver si tengo rasado Oye, oye Nicky Habrá que romper la canción Habrá que romper la canción A un momento Llegamos 40 segundos de reloj Oiga, que tengo que ir a un escuí Estoy bebiendo un escuí, vale También me gusta el cola O ambas Me podéis patrocinar los dos Pero bueno, tú sabes Lo he cargado, está Está marrón oscuro Lo he cargado Afrobeat Bueno Quieras que no Es que me pegan los dos tíos No sé por qué O sea, quieras que no Estas cosas que dices Estos dos tíos no pegan Normalmente hacen las mejores colaboraciones Pero bueno, siempre No sabía que necesitaba esto Pero ya lo sé Visualmente la niña de Mora Visualmente la niña de Mora De la vida de barrio Supongo La verdad es que también he hecho de menos Los vídeos de Mora de ahí fuera En el barrio Con los niños ahí y tal No sé qué Es que ya te digo Es que no No le he estado siguiendo la pista moral No sé qué he estado haciendo Quiero que no ha sacado muchas cosas Y no me hubiera enterado ¿Eso no es una canción? Nananino, nanino, 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 nanano Bueno, al final te canto la canción entera Como si era yo aquí Ya no sé lo que es sentimiento En las malas me hago contento No discutan Oye, me está gustando la base bastante Por cierto, no discutáis delante de los niños Que lo pasan mal Bueno, para empezar Esto es mejor Para empezar no tengáis niños Eso para empezar Y luego si los tenéis Por lo que sea Pues porque os apetecía un martes por la tarde No discutáis delante de los niños No discutáis en general Qué ganas discutiendo Eh, ahí doy yo No, pero te imaginas ¿Te imaginas, Nameles? Que he ido ahí En ese sitio y conozco a la señora que está ahí Bueno, sería mucha casualidad, eh Sería bastante casualidad Ah, mira, el champú HS ahí arriba A la izquierda Muy bueno Yo lo utilizo Aunque no me gusta mucho, eh Me deja raro el cabello Y mira que tengo pelete, eh Mira que tengo pelete, eh Pues mira, me lo deja raro No sé si esto es Barcelona Qué coño Yo creo que han conseguido hacer un tema Muy fusionado O sea, la base es Morad Y aunque la base sea Morad El Nick Nicol le mete vocalmente O líricamente también Bueno, líricamente son un poco los dos Pero vocalmente es Flow Nick Nicol Es lo que me mola Me gusta, me gusta esto Cómo va a sonar el coche Ventanillas bajadas Flow cani Qué rico Qué rico Te hago un challenge, eh Morad, te hago un challenge, eh Te hago un... Bueno, no, no me apetece Se me han quitado las ganas ya ¿No ves? Lo que te doy te lo quito Lo que fácil viene, fácil se va Pero me ha apetecido durante unos segundos, eh Hacerte un challenge Luego ya, bueno Tú sabes la vida, bueno Da cambios Duro Es temazo Y quien piense que no es temazo Que venga ahora mismo a los comentarios Y lo discuta conmigo Esto es un temazo Esto es un temazo Ya solo con la base Es que es base de temazo Temazo infravalorado Va a estar infravalorado esto Lo vais a ver En un mes Dos millones de visitas Y va a estar infravalorado Y que Nicolo, gracias por hacer todo mejor Mora, gracias por hacer todo mejor Eh... Buena canción para empezar Los días de reacciones Eh... ¿Qué más podéis esperar esta noche? Bueno, espérate ¿Qué más podéis esperar esta noche? Eh... Zetangana Creo que ha salido un poquito Pero no ha salido vídeo Entonces me da un poco de rabia Eh... Y ya poco más Porque las cosas van a salir a las 6 de la mañana Y a las 6 de la mañana estoy yo Nana Coco Así que gente Eh... Espero que os haya gustado Comentarios Eh... Like Like para el ritmo No sé ni hablar ya Eh... Me siguen en Twitter Instagram Twitch Y nos vemos en la siguiente reacción Vale, venga Os quiero Nos vemos Estén atentos Que hoy sale musiquita No mucha Bueno, entiéndeme mucha Pero ya lo haré Tú sabes Uno hay que Administrar el tiempo ¿Vale? Necesito nos vemos Te lo grito